Compatriotas, les habla el doctor Gustavo Salle-Lorier, para decirles que estamos muy próximos a obtener el número de firmas que requiere el artículo 331, literal A, de la Constitución, para habilitar el mecanismo de democracia directa, el instituto por el cual el pueblo uruguayo podrá expresar si está de acuerdo o no con la obligatoriedad de la bancarización. Es necesario hacer un último esfuerzo. Tenemos tiempo aún hasta el día 23 de abril. Estaremos recepcionando todas las papeletas hasta la hora 20 del día 23 de abril. Nos estarían faltando aproximadamente 30.000 firmas. Es decir, estamos muy próximos a conquistar el número de boletas necesarias para que sea el pueblo que soberanamente decida sobre un aspecto tan importante de la vida cotidiana, del ejercicio de la libertad de contratación, del ejercicio de libertad de disponer el fruto del trabajo de la forma que cada individuo lo estime pertinente. Sin una intermediación forzosa, onerosa de los bancos, que además utilizan un sistema de contratos de adhesión, que como he dicho en el anterior mensaje, implica cláusulas abusivas que entrañan la nulidad absoluta y un sistema de contratación contrario a derecho, es decir, ilegal. A través de este mensaje solicito redoblar esfuerzos para que, en definitiva, prevalezca la democracia ante una ley autoritaria, ante una ley que nos somete a una intermediación, que nos deja expuesto al abuso, conducta tan común, tan repetida por parte de las instituciones financieras. Buenas noches.